Yo nací marcado con tu amor, ya sentí tu respiración Yo crecí soñando con tu piel Aprendí a amarte sin querer, lo presentí, tú tenías que ser, supe que te iba a conocer Y una noche al fin, la luna se encendió De mí fue mágico Te llevo en mí por siempre, fui hecho para ti y yo te imaginaba así Estabas dentro mío, desde antes del amor ya eras parte de mi corazón Pensando en ti, vi noches pasé, el alma abrí y te encontré Eras tú, la única, la misma Desperté, el sueño es realidad Descubrí la felicidad El destino no podía fallar Hoy estás aquí Y sé que no te irás Serás mi música Te llevo en mí por siempre Soy hecho para ti y yo te imaginaba así Estabas dentro mío Dentro mío Y si antes del amor ya eras parte de mi corazón Cada cariño Cada cariño y amor Estabas gritada Con mi pasión Tenía cita En tu mirada yo lo creía Te conocí Te conocí Y ya eres mía Te llevo en mí por siempre Fui hecho para ti y yo te imaginaba así Estabas dentro mío Desde antes del amor ya eras parte de mi corazón Te llevo en mí por siempre Fui hecho para ti y yo te imaginaba así Y yo te imaginaba así Estabas dentro mío Desde antes del amor ya eras parte de mi corazón